Música En Renault Alplan te brindamos el mejor servicio para que estrenes tu próximo auto nuevo. Contamos con un excelente plan de financiamiento. Agenda una prueba de manejo. Haz tu cita y aprovecha nuestras promociones. Llama al 317-382-4989. Nos encontramos en Plaza Galerías, en Alplan. Renault, pasión por la vida. Consultorios Royce ofrece servicios de odontología integral para niños y adultos por la dentista Karina Fernández López, así como consulta de medicina general y ultrasonidos por el Dr. Luis Jiménez. Llama y agenda tu cita al 317-100-0959. En Consultorios Royce, no solo cuidamos tu sonrisa, cuidamos tu salud. ¡Suscríbete al canal! 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 contacto directo con el estudio, nos puede marcar al teléfono que tenemos aquí en el estudio al 317-381-4281 y si usted lo que quiere es enviarnos un mensajito vía WhatsApp, tiene que hacerlo al 317-129-3958 y de esta manera usted estará en diálogo directo con Letra Fría. Le recuerdo que si usted se da de alta en la alerta noticiosa de Letra Fría, le llegarán las noticias al WhatsApp todos los días de manera rápida, de manera gratuita y de manera pues bastante fácil, así es que si usted quiere recibir ese resumen de noticias, lo único que tiene que hacer es agregarnos en su lista de contactos, enviarnos un mensajito al WhatsApp para activar la alerta y será todo. Mi nombre es Carmen Agi, Jocelyn Ramírez está en operación técnica, Darinka Rodríguez está en producción y todo el contenido que llega a ustedes es posible gracias a nuestros patrocinadores y al equipo de periodistas, de editores y de creativos que están en esta redacción, así es que siendo las 9 de la mañana con 13 minutos vamos a comenzar porque tenemos bastante información para ustedes. Tenemos la actualización de cifras de coronavirus en México porque al corte de este jueves 15 de abril, México acumuló 211,213 muertes por COVID-19, esto es 401 fallecimientos más que el día anterior. Informaron las autoridades sanitarias durante la conferencia vespertina sobre coronavirus en el país, asimismo se detalló que en México se sumó a las últimas 24 horas 4,189 contagios, con lo que ascendieron a 2,295,435 los casos confirmados. Respecto a los detalles del plan de vacunación, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell, explicó que el miércoles 14 de abril, al corte de las 9 de la noche, a nivel nacional, fueron aplicadas 505,338 dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus. Informó además que desde el inicio de la Estrategia Nacional de vacunación se han aplicado un total de 12,912,963 dosis y destacó que además se tienen hasta el momento 2,954,683 esquemas completos de vacunas. Esta es una buena noticia porque el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se tienen listas las vacunas contra el coronavirus para los maestros del país, para el sector educativo. También informó que en todos los estados se tienen las dosis de vacunas que se requieren para terminar de vacunar antes de que concluya el mes a todos los adultos mayores y esto es muy importante porque en la mañanera del día de hoy, Hugo López-Gatell estaba explicando cómo iba a hacer esta aplicación de vacunas o la jornada de vacunación a todo el sector educativo. En el primer bloque o en la primera aplicación no va el estado de Jalisco, sin embargo, sí va en el segundo bloque. El estado de Jalisco figura en el segundo bloque, lo que significa que para el mes de mayo ya estarían vacunados todos los trabajadores del sector educativo y esa es una muy buena noticia. Lo que informaron es que no serán las brigadas Correcaminos directamente las que se van a encargar de esta jornada de vacunación, sino que será la Secretaría de Educación Pública en colaboración con la Guardia Nacional y en algunos estados como el de Veracruz con la Secretaría de Marina. La Secretaría de Educación Pública va a utilizar toda la infraestructura y toda su logística para apoyar en este plan de vacunación. Se apoyarán de sindicatos, de los propios maestros y también de los padres de familia que forman parte de estos comités de padres de familia en las escuelas. Así es que los detalles sobre la vacunación en Jalisco los daremos a conocer en las próximas horas, porque este anuncio lo estaban haciendo desde Palacio Nacional esta mañana, entonces ya no alcanzamos a darle todos los detalles de este tema, pero lo haremos en las próximas horas. La Secretaría de Educación Pública Dice el portavoz del Departamento de Estados Unidos que estas acciones son parte de un enfoque gubernamental integral para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional a nivel mundial y también en México. Flores Silva está considerado en segundo mando de la organización criminal, solo detrás de su líder Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, sobre quien también pesa una orden de detención de las autoridades estadounidenses, quien han puesto un precio de 10 millones de dólares a la información que les ayude a capturarlo. El jardinero está acusado por un tribunal federal de conspiración para distribuir 5 kilos de cocaína y al menos uno de heroína en Estados Unidos, además de portar, usar y poseer un arma de fuego en relación con un delito de drogas, así detalla el escrito del Departamento del Estado. De acuerdo con lo publicado en algunos medios de comunicación nacionales, el año pasado Flores Silva, quien controla varios laboratorios de metanfetaminas en el centro de Jalisco y en el sur de Zacatecas, estaría ya liderando el cártel de Jalisco después de que se especulara con la muerte aún no confirmada de Oseguera Cervantes. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en todas las plazas del crimen organizado en México y es la segunda con mayor capacidad operativa en los Estados Unidos, después del cártel de Sinaloa, según detalla la Administración de Control de Drogas, la DEA, por sus siglas en inglés. ¡Gracias! La propuesta de reforma fue aprobada por unanimidad y fue turnada a la mesa directiva para que sea discutido en el Pleno en los próximos días del actual periodo de sesiones. La propuesta de reforma incluye a la lista de atribuciones de autoridades educativas federales y estatales, la de promover en coordinación con las autoridades sanitarias, la salud y la gestión menstrual. La propuesta fue presentada por las diputadas Laura Rojas Hernández y Verónica Sobrado Rodríguez del PAN, Olga Patricia Sosa Ruiz del PES, Marta Tagle Martínez de MC, Verónica Juárez Piña y María Guadalupe Almaguer del PRD, Lorena Villavicencio y Wendy Briseño de Morena, y también Erika Sánchez del PRI y Nayeli Fernández del Partido Verde. Las agrupaciones como Menstruación Digna México celebraron la aprobación del dictamen de la Comisión de Educación y lo consideraron como un paso más para lograr la gratuidad de los productos de gestión menstrual. Andrés Manuel López Obrador critica que autodefensas de Guerrero armen a los niños, luego de que el fin de semana circulara en redes sociales un video en el que se observa a más de 30 niños que se sumaron a la Policía Comunitaria del Poblado de Ayahualtempa, el cual pertenece al municipio José Joaquín de Herrera en el estado de Guerrero. El presidente Andrés Manuel sostuvo que aunque se tenga una causa justa, no se debe de utilizar a los niños en acciones de seguridad. Durante la conferencia matutina comparó este caso con el fenómeno migratorio en el que los traficantes usan a los niños para cruzar las fronteras. El primer mandatario atribuyó el fenómeno de las autodefensas en la entidad a la falta de seguridad y resaltó que la Guardia Nacional ya está actuando en la zona, por lo que pidió dejar de utilizar a los niños. Además, acusó a los líderes comunitarios de armar a los niños y luego grabarlos para exhibirlos a través de los medios. López Obrador reiteró que todos los días se reúne con las autoridades locales para tratar temas de seguridad e incluso aseguró que los homicidios han disminuido en el estado desde que él llegó a la presidencia. Que no hay seguridad, ya la Guardia Nacional está actuando, pero no utilizar a los niños. Es un punto de vista, o sea, yo sé que pueden no estar de acuerdo conmigo, así es la vida. O sea, es el derecho a disentir. Entonces, hacer un video, poner a los niños ahí, difundir el video y pensar que con eso ya se va a atender una demanda de autodefensas. En Guerrero hay autodefensas que están permitidos legalmente. por acuerdo de comunidades. Pero después esto se fue. No en todos los casos, pero se fue distorsionando. Esta temporada de estiaje ha golpeado bastante al país. El incendio forestal en el Parque Nacional El Tepozteco, zona natural protegida, sigue activo y ya afectó más de 300 hectáreas y cientos de especies de flora y fauna. Las autoridades aseguran que se tiene controlado el fuego y no hay riesgo para la población. A pesar de los fuertes vientos registrados durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, el incendio que inició el domingo en el cerro del barrio de Santo Domingo, Ocotitlán, situado en el municipio de Tepoztlán, que se extendió hacia San Juan Tlacotenco, presenta un avance de control del 90%, y esa es una buena noticia, y 60% de liquidación. Así lo informaron en conferencia de prensa las autoridades del equipo estatal de manejo de incidentes. Suman 202 combatientes y personal técnico especializado perteneciente a las instancias municipales, estatales y federales, los que trabajan para sofocar el incendio en el Tepozteco. Debido a las condiciones climatológicas y las de geografía, del lugar no hay certeza concreta del tiempo que demorará a sofocar el fuego. Se calcula que en tres días más, pero no hay certeza. Y usted se preguntará, ¿cómo si ya lleva el 90% controlado? Pues mucho tiene que ver también la humedad del lugar y tiene mucho que ver también la orientación de los vientos. Pueden avanzar en el control, pero si los vientos no le favorecen, entonces hay como otros rebrotes o repuntes y eso complica mucho la situación para los brigadistas. Durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, en algunos poblados se determinó desalojar sus viviendas por temor a que el fuego se extendiera. Respecto a los llamados a la población para que acuda a apagar el fuego, lanzaron un llamado a no ingresar a la línea del fuego. Y esto es muy importante para todas aquellas personas que quieren colaborar y que cuando saben de un incendio quieren sumarse como brigadistas para combatirlo, no lo hagan porque no tienen experiencia, porque no saben cómo enfrentarse con el fuego y en lugar de ayudar tal vez podría usted complicar la situación en la parte forestal o en el pastizal al que usted quiera contribuir. Así es que las autoridades dicen no lleven víveres, no se sumen, las autoridades están trabajando coordinadas en los tres niveles de gobierno para atender cada uno de los incendios forestales que están afectando en este momento al país. En Jalisco detuvieron a dos policías de Ocotlán por desaparición forzada. Dos elementos activos de la Policía Municipal de Ocotlán fueron detenidos por presumir que incurrieron en el delito de desaparición forzada, los cuales se suman a las recientes detenciones de oficiales por el mismo crimen. Así lo informó el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez. Sin precisar la cantidad de órdenes de aprehensión liberadas, el fiscal solo detalló que ya se detuvo a dos que ya fueron imputados. La audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo el próximo 19 de abril. Solís Gómez afirmó que continuarán con las investigaciones en contra de elementos activos o dados de baja que estén presuntamente relacionados con este delito en todo el Estado, para lo que solicitó a los comisarios que supervisen a su personal y denuncien en caso de advertir irregularidades. Exigen la aparición con vida de Cristian, joven músico y comerciante desaparecido en Lagos de Moreno. Cristian Inés Hernández Aldana, de 28 años de edad, fue víctima de una desaparición el pasado jueves 8 de abril en Lagos de Moreno, Jalisco. Él viajaba junto a su familia a bordo de un vehículo. Sus seres queridos fueron obligados a bajar del automotor, mientras que un sujeto se lo llevó como rehén. Su familia y amigos llevaron a cabo una marcha pacífica a las afuelas de la Presidencia Municipal de Lagos de Moreno, el pasado 12 de abril, y es que aunque reconocen que las autoridades no se lo llevaron, sí tienen los medios para ayudar en su búsqueda, y en la de los cientos de desaparecidos de la ciudad de la región Altos Norte de Jalisco. Según han narrado, Cristian había acudido junto con su familia a comprar unas chascas. Es un postre helado tradicional de Lagos de Moreno. A bordo de su vehículo y tras salir del estacionamiento del establecimiento, el joven impactó a un hombre que viajaba en motocicleta y conducía en sentido contrario a la circulación. Cristian bajó de su auto e intentó ayudar a esta persona, sin embargo han denunciado que el sujeto lo amenaza con una pistola, baja a la familia del vehículo y se lo llevan de rehén. El paso de los días no ha traído respuesta para sus seres queridos, aunque ya existe una denuncia ante la delegación de la Fiscalía del Estado Altos Norte y una ficha ante la Comisión de Búsqueda y de Personas del Estado de Jalisco, y es que su caso se suma a las 342 personas desaparecidas en Lagos de Moreno. Quienes le aman han compartido que Cristian es ingeniero, es comerciante, es músico y es padre de familia. Vende mariscos y es profesor de guitarra en algunos centros educativos de la ciudad. Advierten que lo único que quieren es que regrese, que aparezca y que no se repita esta situación para ningún ciudadano y ciudadana de Lagos de Moreno. Ahora nos vamos hasta el municipio de Tomatlán porque un hombre que fue identificado como Noé Joaquín N. fue vinculado a proceso por quitarle la vida a una mujer en la comunidad de Llano Grande, en Tomatlán. El cadáver de la mujer fue encontrado el pasado 30 de marzo dentro de su casa. La víctima presentaba huellas de violencia y perdió la vida a causa de una hemorragia cerebral por contusión de cráneo de tercer grado y heridas provocadas con un machete. Para este hecho y por este hecho, el juez de Control y Oralidad Especializado en Violencia contra las Mujeres ordenó la prisión preventiva oficiosa para Noé Joaquín. Le tenemos buenas noticias hablando de incendios porque las autoridades ya liquidaron dos incendios que se encontraban activos en Chiquilistlán y en San Gabriel. Para lograr apagar el fuego en la Ernita, se contó con la participación de 27 elementos y las autoridades reportaron un total de 1.02 hectáreas de superficie preliminar afectada en Chiquilistlán. Y por su parte, en San Gabriel, el incendio fue apagado por 30 elementos y ahí la superficie preliminar afectada fue de 2 hectáreas. Las autoridades piden a la población reportar cualquier incendio que ustedes observen, ya sea forestal o de pastizal, al 33-36-36-8252-800. Cihuatlán es uno de los municipios que registra más picaduras de alacrán y en esta temporada que hace bastante calor también se incrementa el riesgo de que aumenten las picaduras. Además, Jalisco ocupa el sexto lugar en el país por número de casos y se encuentra por arriba de la media nacional en picaduras de alacrán. La doctora María Isabel Higuera Torres, jefa del Departamento de Vectores y Sonosis de la Secretaría de Salud Jalisco, detalló al informador que en Jalisco hasta este momento hay un registro de 8,382 casos por picadura de alacrán, lo que representa un incremento del 4-5% en relación con el año anterior. En Jalisco hay tres municipios que destacan por picadura de alacrán. Tomatlán lleva el primer lugar, Cihuatlán el segundo y Mezquitic el tercero. Es importante considerar que la temporada de calor apenas inicia y es entre abril y junio cuando el alacrán se reproduce y, consecuentemente, los casos por picadura se incrementan. Las autoridades recomiendan a la población verificar su casa y si existen hoyos o grietas, por favor las resanen para que no sirvan de refugio para los alacranes. Y también pide que si usted o algún familiar sufre una picadura de alacrán, por favor no utilice remedios caseros y vaya inmediatamente a un centro de salud porque los 30 minutos después de la picadura son cruciales para la persona. A un año de la pandemia, esto fue lo que gastaron municipios de la región en sanitización de espacios públicos. Este es un trabajo especial de la periodista Esther Armenta, quien investigó durante varias semanas cuánto fue que reportaron los municipios de Autlán de Navarro, del Grullo y el Limón respecto a los gastos que hicieron en la sanitización de espacios públicos. Usted recordará que desde el año pasado, cuando empieza la pandemia, una estrategia que utilizaron los gobiernos fue la de sanitizar los jardines municipales. Vimos, por ejemplo, que las bancas estaban limpias, que utilizaban aspersores. En el caso de Autlán, hasta un vehículo utilizaron para poder realizar la sanitización en los espacios en la vía pública. Bueno, pues le invito a que lea este trabajo especial que ya está publicado en el portal de Letra Fría, compartido en redes sociales, para que usted pueda leer a detalle lo que gastaron los municipios en esta acción. Y el INE ya inició con el simulacro de instalaciones de casillas bajo normas sanitarias, ya lo inició para estar preparados y listos para las próximas elecciones que ocurrirán el 6 de junio. El presidente de las Comisiones Unidas de Organización y Capacitación Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña, dijo que estos ejercicios se reproducirán a nivel nacional a efecto de instruir a los funcionarios en la actuación en materia sanitaria. Usted también debe ya de estarse informando sobre estos protocolos que se van a aplicar en las casillas para que usted, cuando vaya a votar, lo respete y sepa de manera puntual cómo van a transcurrir cada uno de ellos. Nosotros vamos a informárselos uno a uno para que lo considere, para que lo anote y para que también lo respete. Hoy Esther Armenta también nos habla sobre el tema de fiscalización electoral. Tal vez usted no lo sepa, y si lo sabe nosotros aquí se lo recordamos, que los candidatos están obligados a reportarle al INE cuánto están gastando en sus campañas. En el caso de la pre-campaña, hablando concretamente de la a la Diputación Federal, están contendiendo seis candidatos, hombres y mujeres. Y de estos seis candidatos, en el periodo de la pre-campaña solamente hubo un candidato, en realidad fue una candidata, quien reportó haber hecho pre-campaña. Se trata de Marisela Páez Gutiérrez, quien es la candidata de Movimiento Ciudadano. Ella reportó al área de fiscalización del INE que gastó veinticinco mil pesos en la pre-campaña y dijo que la mayoría de estos recursos fueron recursos propios. La investigación especial, la lee por favor en letra fría, también ya estará publicada en las próximas horas y ahí usted puede observar y puede leer a detalle en qué se gastó la que la candidata que en ese momento era pre-candidata en los actos de pre-campaña. Y como le decía, son seis los candidatos a la Diputación Federal y le voy a decir quiénes son. Le voy a mostrar los rostros de los ciudadanos y ciudadanas que están contendiendo en este proceso electoral. Hablemos primero de Ismael Hernández Acosta. Él es el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia que se conforma por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Él es el candidato de estos tres partidos políticos y está en medio de la polémica entre Morenistas y López Obradoristas por la forma en la que se llevó a cabo su designación, ya que no participó incluso en el proceso interno y fue elegido de última hora como el candidato. También participa Homero Espinosa Díaz, él es candidato que representa al Partido Encuentro Solidario, el PES, para la Diputación Federal en el Distrito 18. El Partido Encuentro Social es un partido político de nueva creación y su registro como partido político lo obtuvo en el año 2020. Este partido es el sucesor del antiguo Encuentro Social, luego de que este perdiera su registro porque no pudo alcanzar el 3% de la votación general. La tercera persona que contiende en la Diputación Federal es Marisela Paez Gutiérrez, mejor conocida como Mari Paez. Ella es la candidata del Partido Movimiento Ciudadano, es empresaria, se dice activista, es profesora universitaria y esta es la segunda vez que buscará la Diputación Federal. Pues la primera vez que la buscó en este mismo puesto fue en el 2012, sin embargo, en este mismo puesto nos dicen que cuando era Convergencia en 2009 y no cuando era Movimiento Ciudadano. Y también compite José Guadalupe Fletes Araiza, mejor conocido como Lupillo Fletes, él es el candidato de la coalición Va por México que se integra por el PRI, el PAN y el PRD. Él es actual presidente con licencia de Tuxca Cuesco, en el 2015 Fletes Araiza gobernó por primera vez el municipio y en el 2018 se reeligió y volvió como alcalde por las filas del PRI. Y tenemos también a Óscar Sedano de la Rosa, él es candidato por Fuerza por México y va a contender en estas elecciones. Él es profesor y es prefecto, cuenta con una trayectoria política de varios años. La primera participación dentro del ámbito fue como candidato a la presidencia de Autlán por el PRD. Fuerza por México es un partido político fundado en 2019 y obtuvo su registro como partido político en el 2020. Y por último tenemos a Clarisa Rosalba Benítez García, ella es la candidata de Partido Redes Sociales Progresistas. Ella todavía no ha comenzado campaña, todavía tiene que resolver algunos asuntos administrativos, no ha comenzado campaña. Recordemos que el Partido Redes Sociales Progresistas solamente logró colocar a dos candidatos en el Distrito Electoral 18 a la presidencia municipal, Autlán y el Grullo, entonces tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para poder competir con sus demás compañeros. Ahora nos vamos al municipio del Grullo porque Milton Cárdenas señala que en pésimas condiciones se encuentra la Alameda. El candidato a la presidencia municipal del Grullo por Movimiento Ciudadano, Milton Cárdenas hizo una crítica al gobierno actual por el pésimo estado en el que se encuentra el Parque La Alameda. Dijo compartir el enojo por la irresponsabilidad con la que la autoridad municipal ha dejado en el abandono muchos lugares que los grullenses tienen mucho cariño. Es inadmisible que nuestras familias hayan perdido muchos espacios emblemáticos por culpa de un mal gobierno. Milton Cárdenas contiende por la presidencia del Grullo y pidió la confianza de la gente para resolver estos problemas que consideró pequeños detalles que no los ha podido resolver el actual gobierno encabezado por Mónica María. Y ahora nos vamos hasta Casimiro Castillo porque en los primeros diez días de campaña el candidato a la presidencia municipal de Casimiro Castillo por el PRI, Mario Pelayo, ha recorrido varios barrios, localidades y ejidos para llevar propuestas de campaña a los ciudadanos. En primer lugar que recorrió el candidato fue el barrio La Migra, en donde hizo recorrido a pie y tocó casa por casa. También visitó Tecomates y Lo Arado, una de las localidades más importantes de Casimiro Castillo por el número de votos que esta representa. El primer lugar que recorrió también el candidato, después se fue a Tecomates y Lo Arado, una de las localidades más importantes de Casimiro Castillo. El arranque de la campaña, el candidato ha sostenido diversas reuniones con representantes de sectores y trabajadores como el ingenio José María Morelos, que representa uno de los grandes motores de la economía de la resolana. Mario Pelayo se ha acompañado de la candidata a la diputación local en el Distrito 18 por el PRI, por la doctora Ana de Goyado y también por el candidato a la federal, Luquillo Fletes. En el onceavo día de la campaña por la presidencia de la huerta, el candidato por Movimiento Ciudadano, Ray Mendoza, recorrió a pie la localidad de Los Árboles. Primero fue un recorrido casa por casa y por la noche en el jardín principal llevaron a cabo un mitin en donde compartieron las propuestas a los pobladores. Escucharon a la candidata a la diputación federal del Distrito 18, Mari Páez, y también al presidente municipal con licencia que busca ser reelecto por el partido que le permitió llegar al poder, Movimiento Ciudadano. Ray aseguró que seguirá trabajando por los huertenses y en este diálogo ellos le solicitaron la construcción de una casa de salud porque aseguran que no tienen este servicio garantizado. Ray Mendoza en respuesta dijo que si la situación legal y jurídica de Los Árboles lo permite por la donación de los terrenos, con mucho gusto se llevará el compromiso en esta campaña. El 17 de abril se conmemora el Día Internacional de la Lucha Campesina en memoria y homenaje a las campesinas y los campesinos que han ofrendado su vida por un mundo mejor, por la reforma agraria y la soberanía alimentaria, en la defensa y cuidado de la naturaleza, de las semillas y del agua. En la región Sierra de Amula y la Costa Sur es un día especialmente importante porque, como podrán recordar, Letra Fría ha registrado la ardua lucha que se ha hecho por la defensa del territorio y la soberanía alimentaria, además de visibilizar el grave daño provocado por agrotóxicos a la salud humana y ambiental. Yo los invito a que vayamos a ver este especial de Letra Fría. Tenemos algo al conocimiento porque nos criamos en campo y lo hemos seguido llevando. No lo hemos dejado de retomar. Al interior de los caminos agrícolas de la Ciénega, municipio de Elimón, Jalisco, está la parcela de Ramón Cortés Gómez, el campesino al que los ojos le llueven cuando se presenta como agricultor de antes, de los que creen en la fuerza de la tierra y la agricultura alternativa para ver crecer melones, cacahuate, maíz, frijol, girasoles, jamaica y todo aquello que el suelo quiera darle. Ramón no se define como productor orgánico, pero desde hace 15 años es sembrador de melones que se reproducen libres y a sus anchas sin utilizar una gota de fertilizantes químicos. No tanto orgánico, sino tratando un poco a lo que tratar de meter menos lo que lo que sea menos de hierbas. Eso no es orgánico natural realmente, pero sí sí ya pretendiendo una vez enfocado, enfocarse un poco más a que salga un poco ya más más natural con menos pesticidas, cosas de esas. En el suelo local destinado al melón ovación no hay otros sembradores que usen los métodos ancestrales y ecológicos de Ramón Cortés, quien a pesar de su técnica no está en contra de la tecnología agrícola actual, pero antepone rescatar las formas antiguas y aplicarlas en pequeñas parcelas para asegurar una producción menos costosa que cosechará productos limpios de agrotóxicos. Estamos cada día comiendo más químicos y aquí es lo que es lástima que a veces no aprovechamos lo que tenemos nosotros, lo que producimos, porque producimos maíz y a veces andamos comprando las tortillas, no le damos valor a lo que tenemos, tenemos blanquillo, tenemos carne, pero a veces no le damos valor, siempre andamos comprando por afuera. La lucha por mejores alimentos en la región Sierra de Amula, a la que pertenece Ramón, tiene una pieza estratégica, el consumidor. En su testimonio, el campesino asegura que la última palabra la tienen los habitantes, quienes pueden elegir comprar local, orgánico y exigir una agricultura más empática con la biodiversidad de los campos. Aquí en el municipio, o sea, que haga conciencia a la gente y que le compren a uno, sabiendo que uno ya está tratando de, ya enfocado en otro rumbo, pues, en otro rumbo que lo dejamos de atrás, que se dejó de hacer atrás como se trabajaba antes. Sobreponerse a la era de monocultivos no es tarea fácil. Desde el primer año de colecta, otros plantadores eran despectivos cuando mencionaban las compostas, caldo de cenizas, super magro y otros productos que sirven para el manejo de plagas y nutrición de las plantas. Algunos de esos elementos se preparan a base de estiércol de ganado. Cuando íbamos a entregar, aquí en el limón entregábamos, ahí en la bodega, los demás compañeros decían, ahí vienen los de la cagada. Y un día el comprador nos preguntó, oye, ¿por qué le dicen a ustedes los de la cagada? Y ya le contestó el papá de Rodolfo al comprador. Cuando quieras comer melones, cómelos de los de nosotros, para tu familia y ahora. Porque por lo mismo que hacemos lo que son bucachis, compostas, se le mete también composta, el jugo que estoy sacando ahí de la cama. Por eso ellos dicen, ahí vienen los de la cagada, porque están produciendo con cagada. Pero sabemos que lo que es, lo que es este, lo que son estiércols, son cosas naturales que el animal ya lo digirió y es una cosa natural, pues. Y a la vez este, te ayuda mucho para el suelo, porque eso no es como el fertilizante, este dura mucho tiempo haciendo efecto en el suelo. Y el fertilizante no más de 30 días. Y por eso siempre ha sido la crítica que, que este, por la cagada. Pero eso del olor de la cagada, te bañas y se te quita. Y luego las pesticidas, eso te lo estás comiendo, no te lo puedes quitar. Es una realidad. La cosecha que Ramón Cortés comercializa esta temporada simboliza la transición que El Limón vive desde 2019, cuando se hizo la Declaración de Municipio Agroecológico, acontecimiento al que le anteceden 20 años de agricultura orgánica, agroecología, sistema agropastoril y educación ambiental promovida por diferentes actores, los cuales continúan trabajando por una agricultura diversa, criolla, orgánica y libre de agroquímicos que tiene como meta invadir al Valle de Autlán, el Grullo y el Limón. Con imágenes de Israel Aguilar para Letra Fría, Esther Armenta. Es momento de comenzar con la entrevista del día. Recibo en el estudio de Letra Fría a Lupillo Fletes, candidato a la Diputación Federal en el Distrito 18 por la Alianza Va por México. Buenos días, Lupillo. Bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Buenos días a todos. Muy agradecido y aquí estamos a la orden como siempre. Gracias por estar aquí. Ya recorriste todos los municipios del distrito, los 22 municipios que conforman el Distrito 18 ya fueron andados por ti y por tu equipo de trabajo. Efectivamente, el día de ayer terminamos este Cuautitlán y Ayutla y la verdad te digo muy contento, muy contento. Creo que es un trabajo algo fuerte, pero pues estamos a la orden siempre muy positivos y muy activos. ¿Qué actividades realizaste en los municipios que ya recorriste? Pues anduvimos casa por casa visitando en algunas comunidades, según les tocara a la agenda de todos los candidatos, me adaptaba siempre a ellos y también visitas, pues este, meeting, este, de todo eso. Te hemos visto también pegando calcas y bailando, Lupillo. Ah, sí, bueno, es que todo tiene que llevar este, pues el mismo ánimo, el mismo ánimo de todos es lo que te contagia, eso es lo que me ha gustado mucho de andar ya un poco cansado y llegas ya en la tarde y empiezan con el ánimo y pues te conectas, la verdad. ¿En dónde te has sentido más cómodo? Pues yo creo que en todos lados, yo creo que en todos lados, este, el tema de estar escuchando a la gente, de ver qué es lo que la gente siente, yo creo que eso es lo que me ha conectado y pues más que nada para estar proyectando algo, para ir viendo qué es lo que vamos a hacer por el distrito, porque pues faltan muchas cosas. ¿Cuáles son las principales necesidades o problemas que aquejan al distrito dieciocho, Lupillo? Fíjate que lo principal, te soy muy claro, y es algo que está pasando a nivel distrital, el tema del agua, hay muchos municipios que nos dicen, oye, pues tenemos obras, obras relumbrantes, pero nos falta el agua, y más ahorita en estos días, todos estos últimos días han sido ese quejadero del agua, y otro tema que está pegando muy duro aquí en el distrito, el tema de medicamentos, de doctores, es lo que nos dicen, dicen, no queremos obra pública, queremos las atenciones, el recurso humano, los doctores, es lamentable, me he dado cuenta con el tema de los niños con cáncer, es algo, la verdad que te mueve mucho, yo estuve el domingo aquí en El Grullo, me invitaron los policías de todo el distrito, hacen un evento para donar fondos para los niños con cáncer, se llama Nariz Roja, es de aquí de Autlán, y ahí fue donde me motivé yo muy fuerte, de ver cómo andan trabajando, para tratar de conseguir y apoyar a los niños, me tocó hacer una donación, y la verdad digo, hay mucho por hacer, Carmen, en realidad yo creo que como diputado, no nomás es ir a legislar, se ocupa estar gestionando, se ocupa estar supervisando, se ocupa estar trabajando en compañía de los presidentes, pues para hacer la labor y para que a todos les vaya bien, para que a todos nos vaya bien. Y en el tema del agua potable, Lupillo, ¿qué es lo que te dice la gente? ¿Hay poca disposición del recurso, es decir, hay poca agua o la infraestructura, las tuberías son bastante viejas, que las fugas tampoco permiten que llegue suficiente líquido, hace falta cultura en el cuidado del agua, ¿qué es lo que hace falta o cuál es el problema de fondo? Fíjate que hay de todo, hay de todo, hay lugares donde se ocupa rehabilitar totalmente las líneas, hay lugares donde ya no da abastecimiento, donde ya se ocupa perforar, que es lo que pasa y muchos presidentes los traban con el tema de que no tienen una concesión, yo te lo voy a decir, eso no debe ser una traba, yo en mi municipio perforé tres pozos de agua, uno en el Platanar, otro en Tuscacuesco, que ese me lo regaló la empresa Bioparques, lo conseguí, y otro en el Palmar, que lo acaban de perforar, ya van dos veces que perforamos allí en esa comunidad, ¿qué es lo que hacía yo? Si tenía una concesión y no tenían otro lado, simplemente la cambiaba, decía que este ya no me estaba funcionando y cambiaba esa concesión, a veces hay que hacer cosas buenas, o ¿cómo se dice? cosas buenas que parecen malas, pero lo haces pues porque en realidad se necesita, se necesita hacer, yo como diputado, primero Dios, y me voy a comprometer a que vamos a presentar una iniciativa para que todo lo que sea consumo humano debe de tener libremente el acceso a perforar, porque yo creo que es injusto eso, que te paren con agua y que digan que tú no puedes perforar en un municipio, ha pasado en muchos municipios, pero siempre hay que buscarle, hay que buscar la manera de cómo solucionar los problemas. ¿En qué municipio tú consideras que el problema es más grave? Pues en muchos municipios, ayer estuve ahí en Tequesquitlán, me mencionaban el tema de que duran a veces días sin agua, el tema de aquí de Autlán, Zapotitlán, ellos me decían, ayer la gente, me dice, oye tenemos el jardín con vitropiso, eso es lo que mencionaron, dice, pero no tenemos agua, no tenemos los servicios básicos, entonces, y en muchos lados, en muchos lados el tema del agua ha estado escaseando, ya no empieza a dar los pozos lo que es, aquí en Autlán, me dijeron, oye, pues ya nos ofrecieron tinacos, dice, pero ¿para qué queremos tinacos si no tenemos agua? Dice, duramos días sin tener agua. Hasta tres meses en una colonia de Autlán, en Cerro Colorado. Entonces, se imaginan, o sea, aquí se necesita perforar ampliamente. Y también una estrategia para atender todas estas fugas de agua que afectan también a los municipios. Ahí en el municipio de Zapotitlán, ellos bajan el agua rodada. Yo creo que no es, no debería de ser mucho el gasto en cambiar toda la tubería porque no nada más es la cabecera, hay varias comunidades que se conectan ahí. Lupillo, ¿te sorprende el hecho de que los ciudadanos estén pidiendo tener agua en el distrito dieciocho y no obra pública? Fíjate que sí me sorprende, también no nomás eso. El otro día estuve ahí en una comunidad que se llama La Concha, municipio de La Huerta, y ellos me decían eso, el tema del drenaje que tienen ahí, totalmente obsoleto. También eso nos comentaba, no tenemos los servicios básicos. Se escuchan muchas obras de relumbrón. Dice, pero lo que es drenaje y lo que es agua, estamos totalmente olvidados. Y eso es lo que la gente pide, eso es lo que nos manifestaban. Y yo les decía, bueno, de alguna manera el recurso que llega al ayuntamiento, lo que pagan sus impuestos, se supone que son para mejorar esas cosas, esas cuestiones. Entonces, ¿en dónde queda ese dinero? ¿En qué se refleja con la gente? Yo en mi municipio, yo te lo he dicho muchas veces, ¿en qué se refleja? Becas a la renta, traslados de ambulancia, en el deporte, trajes de fútbol para todos los deportistas, en cien mil pesos en todas las escuelas, porque eso es lo que pide la gente. Yo creo que sí es muy, muy bueno, y todos los los presidentes que lleguen a lograr el triunfo, deberían de buscar a la gente para que le pregunten a la gente en qué quieren que se gaste el recurso, que no sea un gobierno nada más de ideas, de que atrás de un escritorio estén pensando cómo se va a ver bonito. Yo eso, eso manifiesto. Y eso es lo que la gente me ha dicho, porque me gusta siempre escuchar a la gente. Ok, Lupillo. Oye, Lupillo, fíjate que se han comunicado con nosotros varios ciudadanos, porque hemos tenido entrevistas con varios candidatos, tanto a presidencias municipales, a diputación local, y ya comenzamos con las de los candidatos que van a la federal. Y una pregunta que nos pidieron que te hiciéramos es el por qué no se te ve haciendo campaña con panistas y perredistas. Bueno, yo me he juntado con los panistas, tuve reuniones, de hecho, subieron algunas fotos y yo les comentaba que si ellos creían que fuera indispensable, yo iba y los visitaba. Ellos me manifestaron que hasta que ya empezáramos a arrancar la campaña, ellos nos decían si sí o no, que porque podían confundir a la gente. ¿Por qué, Lupillo? Bueno, ellos me comentaban que yo he manejado, pues ya tengo más de un año, año y medio, más o menos, trabajando el tema con los periodistas en todo el distrito. Entonces, ellos sí me comentaban, decían, es que, pues nos puedes afectar o no nos puedes afectar, por eso no me he metido. Yo estoy esperando que ellos me inviten, y si me invitan, con mucho gusto. Yo estoy trabajando un tema, más que nada, pues de formar un equilibrio. El tema de la diputación, más que nada, va encaminado a formar un equilibrio en la Cámara de Diputados. Eso lo tengo bien claro y eso es lo que les expresaba a todos los candidatos panistas, y yo no tengo problema con ir con ellos. Como te digo, muchos son amigos, que ya tenemos amistad de mucho tiempo. Entonces, yo no tengo problema. El día que ellos me indiquen ese día, yo me presento con ellos sin problema. Porque tú vas representando a tres partidos políticos. Es correcto. ¿Y tú consideras que esta alianza te está favoreciendo, te pone de alguna manera en ventaja en comparación con otros compañeros y compañeras? Pues mira, a mí me gusta trabajar y, como te digo, a mí me gusta ganarme a la gente. Yo los invito a que me conozcan. No tanto de que te pongan en ventaja o no. A mí me gusta ganarme la confianza a la gente porque soy una persona que me gusta trabajar y que he manejado transparentemente los recursos de un municipio y simplemente te la pongo a tela de juicio. Me pongo a nivel de cualquier presidente municipal del distrito y que me digan cuál presidente da los apoyos que yo doy en mi municipio con el mismo recurso. Así de sencillo. ¿Y alguien te ha aceptado ese reto? ¿Te ha dicho que sí? Nadie. Y si alguien lo acepta y quiere platicar de beneficios a la gente o qué es lo que se hace con el recurso, aquí lo podemos hacer abiertamente. Muchas gracias, Lupillo. Oye, Lupillo Flete se enfrenta a dos olas. Así lo vemos desde nuestra cobertura. Te enfrentas a la ola naranja de Movimiento Ciudadano que está gobernando el Estado de Jalisco y que aunque ya dijeron que no van a meter las manos en el proceso electoral, pues eso está por verse. También te enfrentas a la ola guinda de Morena y lo que quiero preguntarte es ¿qué haces tú para sortear esas dos olas? Pues mira, más que nada yo hablo con la gente siempre y yo les digo que analicen bien su voto, que vean quién es el que más le conviene. Yo soy una persona que lo que digo lo cumplo. El tema de no endeudar en mi municipio, ahí está. He pagado el 85, voy a pagar el 85% de la deuda en estas dos administraciones. Yo no veo que sea una olada naranja, la verdad. ¿Qué nos ha demostrado el gobernador? Dijo que no iba a endeudar, que él no era ratero y pues parece que las palabras se las llevó el viento. El tema de Morena, pues simplemente ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando en el tema de medicamentos? ¿Qué nos está pasando con todo ese reclamo de la gente? Doctores, jefas de familia que les quitaron su apoyo. Hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que quitaron, que dijeron que iban a bajar la gasolina, no la han bajado, ha subido. Entonces yo no estoy peleando con una ola de ningún tipo, yo soy Lupillo Fletes y yo soy una persona que ha demostrado el progreso en un municipio. Está el tema de los cuartos también. Simplemente fui el tercer lugar en mover indicadores a nivel estado, en conseguir vivienda para su municipio. Claro, la he conseguido porque me he preocupado por mi gente y porque me duele mi gente de Tuscacuesco, por eso. Lupillo, conforme transcurren los días vemos cómo se mueve el tablero electoral y tú ya lo palpaste, tú ya lo viste, recorriste los veintidós municipios y tú traes el sensor, ¿no? Traes el pulso en la mano porque unas expectativas eran antes del arranque de campaña y ya se movieron algunas cosas en el distrito en estos días que ya ha avanzado la contienda. Vemos cómo unos candidatos toman fuerza y vemos cómo otros candidatos se están desinflando en el distrito. Desde esta gira que ya realizaste y que recorriste estas veintidós demarcaciones, ¿tú cómo ves este tablero, Lupillo? Yo lo veo muy positivo, Carmen, la verdad te soy bien sincero y estoy bien contento y por eso he trabajado duro en el distrito. La verdad me siento contento, me siento agradecido con la gente. Poco a poco, si tú ves mis redes sociales, la verdad es algo orgánico, es algo que la gente ha ido poco a poco incrementando, apoyo, apoyándome, estoy muy agradecido con toda la gente que siempre me apoya, que siempre está al cien conmigo, no los voy a defraudar, vamos a ganar, tengo toda la seguridad y como te digo, siempre me gusta empezar de ceros y lo he demostrado. La vez pasada venía con todas las olas en contra, todos los partidos se unieron contra mí y saqué el cincuenta y dos por ciento de la votación. Soy una persona de retos y te lo voy a demostrar que vamos a ganar. Todos se dicen que van a ganar, Lupillo. Claro, yo no me he equivocado ninguna vez y ya van dos veces y esta no va a ser la excepción. Muy bien, Lupillo. ¿En qué municipios Lupillo lleva delantera? ¿En dónde tú dices, en estos municipios estamos más fuerte que tal vez en otros? Fíjate que todos están haciendo su trabajo y la verdad estoy muy contento porque en muchos municipios han empezado de ceros también. Me ha gustado mucho el tema de que estén usando la fórmula que yo usé en mi municipio. ¿Cuál? Lo de bajarte el sueldo. Esa fórmula es algo que va a ayudar mucho. Sabemos de antemano que hay municipios que están totalmente saqueados como aquí Autlán. La verdad es un reto grande aquí en Autlán. En Ameca, que son de los más grandes, pues a base de deuda se han manifestado. El presidente actual ahí está como candidato ahorita. Pues a base de deuda. Endeudaron. El otro día miré que estaba en una entrevista y ahí se lo trabaron que pedí 10 millones, que no, que son siempre 30 y no sé a fin de cuentas en qué quedaría. Pero eso es lo que te digo, pues traen buen maestro. Traen buen maestro que quieren solucionar todo a base de deuda. ¿Por qué no limitarte? ¿Por qué no la reducción de sueldos? ¿Por qué no demostrar de veras que tienes la capacidad para gestionar? ¿Por qué no dices me voy a reducir y no voy a gastar en vehículos caros? ¿Por qué no bajar eso? ¿Por qué no poner el ejemplo de a de veras? Porque duele en el bolsillo, porque muchos están buscando cargos o el cargo para mejorar su situación económica. Yo en mi municipio nunca traje, nunca compré una camioneta. Imagínate cómo se iba a sentir la gente. Yo en una camioneta del año pagada del ayuntamiento y este y pidiéndome algún apoyo y no tenerlo, no dárselo. Nomás imagínate lo que siente la gente. Es una burla eso, lo que está pasando. El tema de las de cuánto ganan los presidentes. O sea, con qué cinismo te paras a pedir el voto a la gente cuando tus aguinaldos son de los más altos. Sí. O sea, eso es lo que debe de entender la gente y eso es con lo que yo hablo. ¿Cuánto gana un presidente en Tuxca? Veinte mil pesos gano yo, mensuales. Vaya que sí es bastante, bastante contrastante con el sueldo en Autlan, que es de más de setenta mil pesos al mes. Sí. Pues nomás te imaginas. Pues aquí un regidor gana casi el doble que yo. Aquí un regidor gana treinta y tres mil pesos al mes, más o menos. No tengo el dato exacto, pero ronda alrededor de los treinta y tres mil pesos mensuales. Entonces, imagínate, yo he visitado aquí varias colonias y es una tristeza, o sea, cómo con los sueldos. Imagínate con el ahorro que se pueda lograr. Estoy muy contento con Gustavo, que se van a reducir el cincuenta por ciento. Eso se puede usar de una manera directa ya para la gente. ¿Cuántas obras se van a hacer? Pero no todos los candidatos se comprometen a eso. Incluso hay quienes señalan y consideran que eso es una propuesta populista. Pues yo creo que no populista porque están los resultados en Tuscacuesco. Ahí están los resultados. El reducirte el sueldo en qué te ajusta. Simplemente te la pongo. Bien sencilla, Carmen. Tú investigas y todo. Dime en cuál municipio dan los apoyos que yo doy. No, pues la construcción de cuartos yo no lo he podido documentar en ningún otro municipio, por ejemplo. Eso sí es una gestión. Eso sí, se bajaron veinte millones de pesos. Pero el tema de los traslados de ambulancia, por mínimo que sea, hay diario mucho traslado. Sí. Trajes de fútbol para todos los equipos. Becas a la renta para todos los estudiantes, para todos. Sin pedirles si tienen o no tienen recursos. Se les da a todos. O si son o no del partido en el que tú implicas. Exactamente, para todos. Ahí no se manejan partidos. Ya como gobierno debes de trabajar para todos. Todos van y pagan tus impuestos, sus impuestos. Y eso es lo que se le refleja al pueblo. Esa es la parte que yo te la pongo a tela de juicio. Dime en cuál municipio. Cien mil pesos que les hemos dado a las escuelas. Bueno, es que hay municipios en donde apenas se alcanzan para pagar la nómina y tienen que pedir prestado. Bueno, pero ¿por qué está ese detalle? Es que eso es lo que se debe de valorar, Carmen. El tema de los ayuntamientos endeudados. Eso es lo que debemos de valorar. No debemos de permitir ya endeudamientos. Para vida de que se controle eso, sí, los primeros tres años es muy difícil. Yo la primera administración fue muy difícil hacerlo. Pero si no haya tomado yo esa iniciativa, ¿cuándo iba a cambiar eso? ¿Cuánto no se paga de réditos? Eso es lo que no le llega a la gente. Entonces quiere decir que los siete millones que voy a pagar yo en mi municipio, más de siete millones. Esas, las obras que ya hicieron y que se abanderaron, esas como quienes yo también las hice. Y no es justo. Pues sí. Y cuando le dices a la gente cuánto se está pagando, pues también para ellos es injusto. Oye, Lupillo, los ciudadanos tienen seis opciones para votar. Son seis los candidatos a la Diputación Federal. Quiero preguntarte qué te hace diferente a ti del resto de tus compañeros y compañeras. Pues mira, yo tengo trayectoria, sé cómo gestionar, siento lo que siente la gente porque siempre me pongo a estar con ellos. Esa es una diferencia grande. Soy una persona transparente y te lo digo y te lo pongo a tela de juicio. Soy una persona que me gusta siempre trabajar. Así como ves que ando activo en todo el distrito, así me vas a ver gestionando para toda la gente del distrito. Yo no voy a, no van a tener un diputado huevón. Así de sencillo y lo demuestro con mis hechos. ¿No serás de los que piden el voto y se olvidan y vuelven a los tres años? Te voy a decir una cosa, Carmen, y es algo que tengo muy en mente. Soy una persona que me gusta volver. A lo mejor me vas a ver volviendo, pidiendo el voto de nueva cuenta. Y ahí es donde la gente me va a decir si sirvió o no, si serví o no serví. O sea que tú sí te ves como ganador y también te ves buscando reelección. Es correcto. A lo mejor no reelección, a lo mejor otra cosa. Pero siempre me gusta trabajar y demostrar. Eso es de lo que me caracterizo. ¿Cuáles son los obstáculos que tú ves en la campaña? ¿Qué podría dificultarle el camino a Lupillo Fletes en esta contienda? Pues yo creo que, pues, ¿qué te puedo decir? Yo no veo manera de que me dificulte en nada. En lo que es la gestión y en lo que es ser transparente, lo he dado todo y ahí están los hechos. ¿Y por qué el ciudadano o la ciudadana en el distrito 18 te daría el voto de confianza a ti y no a otro candidato o a otra candidata? Pues yo lo pongo a tela de juicio con las personas y les pido que busquen las opciones, que nos escuchen a todos, que es algo que todos tenemos el derecho y que ellos lo analicen, que vean quién tiene más capacidad de sacar adelante el distrito. Así de sencillo. Ahí está. Vamos a leer algunos comentarios de la audiencia, Lupillo, porque hay gente que está comentando en esta transmisión. Le mando un saludo a Cuauhtémoc Vidrio, que nos ve desde Canadá. Él es un joven autlense que está estudiando en este momento su doctorado y que se ha especializado mucho en el tema del que nos escribe. Él nos hace un comentario sobre tu propuesta en el tema del agua. Nos dice Cuauhtémoc Vidrio que la disponibilidad insuficiente de agua no se soluciona perforando más pozos. El bombeo excesivo puede afectar a pozos vecinos durante semanas, meses o hasta años. En su opinión, considera que se necesita plantear proyectos de gestión hídrica a corto, mediano y largo plazo. Es correcto. La verdad, como te digo, o sea, yo pongo una situación de qué es lo que he hecho en mi municipio, pero sí, efectivamente, tienes razón. Necesitamos traer a una persona que se especialice en eso y que nos diga, o sea, porque no puede ser, como te digo, algo de ocurrencias. Yo no puedo decirte que vamos a hacer exactamente eso porque, pues, no soy experto en esa materia. Pero sí te acompañarías de experto. Sí, claro, o sea, mira, hay detalles, te voy a poner bien fácil. Yo les platicaba, ahora que fui a Cihuatlán, estuve platicando ahí con los agricultores, ellos me comentaban el tema del desborde del río, cómo los afecta a los agricultores. Entonces, yo les decía, yo les sugerí, dije, ¿saben qué? Vamos a traer, es un tema que se tiene que mover y si es de ámbito federal, vamos a ver el tema con agua, ver la manera de que sí se le esté dando trabajo, o sea, gestión, que se vaya avanzando, que se vaya demostrando que se quieran hacer las cosas. Vamos a traer a alguien experto. El tema de la inundación en Melac, esas son las dos cosas que me pidieron ahí en Cihuatlán. No les interesaba nada más más que eso. Nada más imagínate cómo vive la gente en los temas, en los tiempos de aguas. Cada año se inunda. Cada año. Entonces, ¿por qué no buscar una solución ya real en ese canal? O sea, tenemos que traer gente experta, yo no soy experto en eso. Muy bien, Lupillo. Tenemos otro comentario. Nos dice una ciudadana que en Zapotitlán de Vadillo y los municipios de alrededor se están quedando sin agua por las aguacateras que están pues echando a andar en las partes altas, pero eso no lo dicen porque algunas son de Alfaro. Pues yo como te comento, de esas cuestiones sí, no estoy enterado de quién sean las aguacateras ni mucho menos, pero sí, yo lo único que te aseguro y que les aseguro a todos es de que voy a trabajar y vamos a andar inspeccionando y si se ocupa caminar toda la red de agua, ahí voy a estar. Yo ya les he demostrado que soy una persona de trabajo, soy una persona que me gusta andar caminando con la gente y no me da flojera nada. Entonces, lo que se tenga que hacer, yo voy a acompañar al presidente municipal que quede ahí y lo vamos a estar trabajando el tema, sea el color que sea. A mí ya ganando, yo me activo a trabajar con todos los presidentes del distrito. Sean o no sean de tu color. Es correcto, porque sí, como te digo, he sufrido pues el desprecio total del color naranja. Tuve yo algunas invitaciones y no, la verdad no, no me interesa trabajar con ellos. En primer lugar porque no es mi lineamiento y no. Entonces, hay muchas cosas por hacer también, Carmen. El tema de impulsar a nuestros productores, a nuestros productores a los que hacen. Estuve en Soyatlán del Oro donde hacen queso en la fábrica. Ellos maquilan para otro estado. Nomás imagínate, o sea, no tienen ni una marca, los vamos a apoyar. Próximamente va a venir una persona desde antes de campaña para empezar a ver qué nombre que quieran ponerle para impulsarlos y ellos vendan su propio queso. Es decir, no está la marca de Soyatlán en esos quesos. No, no, o sea, te imaginas, no nos hemos interesado por la gente que está produciendo. Está un señor en Chiquilistlán que hace sombreros de palma, de hecho, me va a hacer uno, me gustó, me gustaron mucho. Mandan a hacerle y se los llevan a Estados Unidos y los venden. No tiene marca el señor. Imagínate, es algo artesanal, algo bien bonito. Y así hay muchos, y así hay muchos. Ellos aquí les pagan, el más caro que tiene ahí cuesta como cinco mil pesos. Allá los venden en quinientos dólares. Se los llevan nada más y ya. Que es bastante común. Entonces, imagínense, al doble dan los precios. Sí, que es el famoso coyotaje, ¿no? Hay muchas cosas por hacer tú, Carmen. Yo vengo de una familia, pues te digo, de ocho años empecé a vender tacos por la calle. Mucha gente me conoce. Mi mamá tiene una tiendita ahí en el centro de Tusca, ahí en el jardín. Una tiendita de la que me siento orgulloso porque de ahí me sacó adelante todo el tiempo. Entonces, soy carnicero, somos birrieros. Hacemos de todos los negocios. Nos gusta trabajar. Entonces, hay que impulsar a los pequeños y medianos emprendedores. Estuve también ahí en Tequesquitlán ayer con los tamarinderos. Ellos mencionan la falta de apoyo. Ellos generan mucho recurso. Es como en mi municipio, el tema del jitomate, el tema de la uva, que ahorita está en su auge. Ahorita está en el tema del tamarindo ahí. Hace falta motivarlos. Hace falta meternos a trabajar. Yo lo que les decía, miren, señores, yo lo único que me pongo es a sus órdenes. Como diputado federal, me voy a poner a sus órdenes para si ustedes quieren hacer, para exportar o algo, o que quieran darle un proceso al tamarindo. O sea, abrirles la puerta a la gente que genera trabajo. ¿Qué es lo que me dicen? Los accesos. Los accesos de carreteras, el tema de la carretera 80. Ha sido una promesa de todo el tiempo y nunca se le ha trabajado. Pero tampoco nos hemos dado cuenta de que se manifieste que en realidad se está trabajando. Por eso, cuando tú te metes a trabajar, tienes que demostrar que le estás dando seguimiento, que no nada más es una plática. La carretera 80, muchas carreteras, la carretera de mi municipio, simplemente porque soy color rojo, quisiera que fueres a ver. Ayer ya andaban bachando. Fui a Antier, que me tocó ir a Tolimán, llegué de pasadita a ver a mis niños, ya tenía, desde que empezamos la campaña que no los miraba. Llegué de pasadita ya en la noche y cuando me vine, digo, qué tristeza eso y qué falta de palabra del gobernador. Qué falta de palabra en no arreglarla. Se comprometió como candidato, se comprometió ya como gobernador y no hacerlo. Pero ya están bacheando, lo pillo. Están, pero eso es nada más como cuando te dan una, vas al centro de salud y te dice, ahí te va una aspirina o algo, para que te controles y no saben ni qué tienes. Ahí se necesita reencarpetar. Eso no va a durar un mes. Y lo hacen precisamente porque están las campañas. Ahorita lo de la bachada, pero pues eso la gente, pues tú crees que se la van a comprar. Él dijo claramente que con qué descaro andaba pidiendo yo el voto. Pues ahora quisiera que se lo dijera a su candidato. ¿Con qué descaro van a ir a pedir el voto si no están dando los resultados al gobierno que quieren representar? Así de sencillo y así de claro. ¿Con qué descaro? Así lo dijo el gobernador. ¿Que era un descaro de tu parte pedir el voto? De mi parte, pedir el voto para la reelección. La carretera cuando la teníamos las administraciones pasadas, la administración pasada estaba bachada todo el tiempo. Ahora la gente ha valorado el abandono total desde que entró el faro. Así de sencillo. ¿Fuiste bastante castigado por ser rojo? Es correcto, pero aún así no me doblaron y les demostré con hechos que se pueden hacer muchas cosas. Oye Lupillo, son las 10 de la mañana ya con 19 minutos. Me gustaría preguntarte qué sigue para ti en esta próxima semana, en los próximos días. ¿Qué harás como parte de tu agenda y tu estrategia de campaña? Vamos a seguir trabajando intensamente en todos los municipios. Yo no voy a parar hasta el último día. ¿Hacer una segunda ronda? Vamos a hacer las, bueno ya rondas he tenido varias, la verdad. He trabajado desde mucho antes, ya llevo como tres vueltas. Pero vamos a volver a trabajar intensamente. ¿Te consideras reunir con representantes de sectores? Sí, sí estamos viendo eso. De hecho, ya nos hemos estado reuniendo ahora que vivimos en Zapotitlán, fuimos en una comunidad que se llama San José del Carmen y estuvimos ahí con algunos sectores, agaveros, aguacateros, de todos. Entonces, esperemos los resultados de esas reuniones que son bastante interesantes. Sí. Porque todos los sectores tienen problemáticas y todos tienen demandas que hacer de los candidatos. Claro. Te agradezco mucho estar con nosotros, son las 10 con 20 minutos y te quiero ceder el micrófono para que le dirijas un mensaje de cierre a la audiencia que nos ve en este momento, que nos escucha y que lo hará también posteriormente a lo largo del día. Bueno, pues más que nada estoy muy agradecido con todos, con toda la gente que nos ha estado abriendo sus puertas. A veces llegamos en horarios indispuestos, pero pues yo soy una persona que me gusta trabajar y que no paro por temas de sol, por temas de tiempos. Yo les agradezco y sí les pido que consideren su voto, que investiguen todo lo que yo he hecho en mi municipio, que vean que no nada más es pura plática. Yo voy a estar muy pendiente y vamos a seguir visitando a la gente y les agradezco siempre toda su atención. Y pues muchas gracias y no lo duden que vamos a ganar. Muchísimas gracias Lupillo por estar con nosotros. También le agradezco a la audiencia que nos siguió en esta entrevista por el tiempo que le dedicó a escuchar al candidato. Le informo que a las doce treinta tenemos la primera entrevista con el candidato a la diputación local por futuro, conocido como Kichis Glamour, estará con nosotros aquí en el estudio. Y también tendremos una tercera entrevista en el día a las cuatro treinta de la tarde con el candidato a la presidencia municipal de El Grullo por el PES, el doctor Óscar Jiménez. Así es que sigan nuestros contenidos, sigan las transmisiones y visiten www.letrafría.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!